Ay, Marito, muchas gracias por acompañarme a hacer este cambio de look. Claro, 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 yo te voy a hacer el cambio de look. Toma asiento, toma asiento. Oye, pero por cierto, trabajas en todos lados últimamente, ¿verdad? Sí, 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 es que ya sabes que la población ha disminuido mucho. Pues sí, por eso se escribe todo, es un miedo, la verdad. Cada día está peor. Cada día en la villa hay más peligro y tengo mucho miedo, Marito. Exactamente, Mora. Bueno, bueno, Mora, a ver, vamos a tratar. A ver, a ver, ¿y sabes cortar cabello tú? Claro, yo sé hacer de todo. Ah, sí, multifacético. Sí, claro, claro. Pero mira, solamente quiero que me cortes las puntitas, me ondules las puntitas, me hagas unos rayitos por allí, por favor. Hazme también una capa de protección capilar, me puedes también, por favor, ponerme una mascarilla, todo eso, por favor, ¿ok? Vale, 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 muy bien, ahí te estoy cortando todo el pelito, perfecto. Ahora vamos a ponerte, vamos a ponerte algo muy importante para que tu cabello se regenere bien y no pase absolutamente nada. Así que para esto voy a agarrar un cristal azul. Vale, perfecto. Quédate parada y no te espantes, ¿eh? Ok, me quedo, me quedo. No te espantes, no te espantes, no te espantes, no te espantes, no te espantes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, 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 ay, pa' la... ¿Era más abajo, verdad? Sí, 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 era más abajo, una disculpa, ahora sí, ahora sí. Ay, ay, ay... No, no me deja, no pasa nada, pero vamos a ponerla por otra, por otra mascarilla interesante. Mira, te voy a poner una mascarilla de agua. Y mira, no cae Y no me cae No puede ser, no puede ser Bueno, bueno Y si no, ya la última Técnica que no la quiero usar porque era muy Tecniciosa Ahora sí Ay, qué refrescante Qué refrescante Ahora sí unos Ya para finalizar antes de peinarte Unos últimos masajitos Muchas gracias Para que el cabello se cuide Gracias Marito Ya estoy Ya puedo verme Ya puedes verte Quedé re bien Mírame el cabello Me cortaste las puntillas Qué increíble te quedó mi cabello Así es No te preocupes No me debes nada Ay, qué bonito Y bueno, ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Este, no quiere ser No quise ir por un cafecito Ay, sí, justo me lo dices Pero sabes, también antes de ir al cafecito ¿De qué momento Marito? El momento de un reto de live Sí, cuántos likes para el día de hoy Marito Un reto de mil doscientos cincuenta y siete likes Cambiaste el número Lo he cambiado Dios mío, así que chicos no se olviden dejar su like y suscribirse La palabra clave de la palabra clave del día de hoy va a ser pelo Pelo, pelo Sí, bueno, es pelo Pelo, pelo Pero vamos ya a la cafetería Sí, vámonos, vámonos ya, vámonos ya Vámonos ya, vámonos ya Súbete, súbete Vamos, súbete a mi moto Vámonos ya, vámonos ya Trabajador todo Es que no hay trabajadores, Mora Ay, desde que está en el que vi todo la gente se fue del pueblo y dijo Ay, mucho terror aquí, ya sé, pero bueno Marito No está movido por todo lo mundo Quiero una galletita, un chocolatito y yo soy feliz con eso, ¿qué te parece? Una galletita y un chocolatito, a la orden me damos Por favor Chocolatito y yo también, voy a tomar lo mismo Chocolatito, a ver Chocolatito y tú, este, ¿cómo se llama tu chocolatito? Muchas gracias, amigo Vamos a tomar No me dejas tomar todavía Uy, espérate Qué rico Uy, qué buena galleta de chocolate Sí, la verdad es que sí, ¿eh? ¿La preparaste tú? Claro, yo lo he preparado No, te salió muy bueno Y ante cualquier cosa, estamos regalando esto, porque tú ya sabes que estamos posapocalípticos Estamos regalando esto, así que agarra eso, por si las dudas Ah, algo me dice que no van a haber cinco pensamientos en mi cabeza, ¿verdad? Hay más de cinco pensamientos en mi cabeza Sí, sí, llévate eso, llévate eso Llévate eso, llévate eso Hay tan poco que decir y tan poco que recordar Pero bueno, vámonos Marito ya, yo digo Ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, mora No, me asustaste Ah, yo pensé que eran muchos, es que ya los había visto, ya los había visto Ah, no, eran poquitos, mira, ¿no? Todo blasfemeando el muchacho Ay, no pueden ser, bueno, ya vámonos Vámonos, ya, es que ya venimos hasta preparados para esa cantidad tan poquita ¿Sabes? Como siempre dicen esto Claro, espérate, espérate Creo que se ha atorado, espérate Ah, no sabía que se me atoraba, bueno Como te digo Ok, está medio raro este rollo Ok, 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 bueno, bueno, bueno Baja, baja, baja A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? A ver Ya lo guardé, ya lo guardé, ya lo guardé Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vámonos 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 a nuestra casa Porque la verdad es que ha sido un día bastante divertido Pero cansado Así que vámonos Ah, sí, 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 muy cansado Ese fuego que yo veo de la nada ¡Eh! ¡Belito, belito! ¡Hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos! Espérate, espérate, espérate Con esto no vamos a poder, Marito Con esto no vamos a poder Somos... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¡No, no, no, no! ¡No debemos bajarnos de la moto, Marito, yo creo! ¡Ay! Marito, escúchame Escúchame, necesitamos ayuda Porque esto no lo vamos a poder hacer nosotros ¡Eh, ya matita el pickerman! ¡Dátenme manual! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién está ahí? ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Ayuda! ¡Mira, mira lo que hace! ¡Qué más! Tranquilo, chicos Yo voy a... Yo puedo contra todo Miren lo que estoy haciendo ¡Cuidado, azulito, azulito! ¡Te van dos! ¡Te van dos, azulito! ¡Tú puedes contra ellos! ¡Yo me liquido a los otros! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Mira cómo nos ayuda! ¿Quién es ella, la verdad? Marito, ¿quién es ella? No la conozco Sí, no sé No sé quién es ella ¡Mira, mira! ¡Derrotó a todos! ¡Derrotó a todos! ¡Listo, chicos! ¡Derroté a todos! Porque sé que necesitaban ayuda Y a veces aquí parece que TV Man y Speaker Man No andan haciendo su trabajo Pero yo ya estoy Ya llegué Y ya vine para quedarme Y ayudarlos a todos ustedes Con todos estos Skiwi Toilets ¡Wow! ¡Wow! ¡Marito! ¿Y cómo te llamas? Me llamo TV Woman Y pueden encontrarme en la descripción En mi canal Allí verán más aventuras mías Y de los demás, chicos De toda esta cosa Pero bueno, me voy Porque ya los ayudé Y me tengo que ir ¡Adiós! ¡Se va! ¡Adiós! ¡Se va, se va! Ella no muela Bueno, no sé, pero ¡Qué increíble! ¡Nos ayudé! ¡Sí! ¡Nos salvó! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué divertido, chicos! Acabamos de conocer a TV Woman En Minecraft Y dice que se va a crear un canal En la descripción Estará su canal ¡Adiós! ¡Wow!